Hoy por la noche allá en la playa había la negra Bailaba cumbia, mi cumbia buena A mi me gusta cuando mueves la cadera Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas Ahí negro, con tu tambor Hoy por la noche allá en la playa había la negra Hoy por la noche allá en la playa había la negra Bailaba cumbia, mi cumbia buena A mi me gusta cuando mueves la cadera Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas Pues la gente ya te empieza a hacer ruedas Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia